con la loca presenta. Bueno, sí, la secretaria de gobernación. A ver, Carlos Pena, director de T-Research, nos das luces porque me perdí un poco. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, un poco tratando de explicar las mismas gráficas que presentaron hoy en la mañana, que acabas de que acabas de presentar en la explicación de la secretaria de gobernación, si me lo permites. Estos ciento diez mil novecientos sesenta y cuatro registros que que menciona la secretaria, no son de esta sección, obviamente son desde que se tiene registro de esta estadística, que es del diez de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, Joaquín, repito la fecha, diez de noviembre mil novecientos sesenta y uno, es desde entonces que ellos están presentando el dato. ¿Cuáles son los datos que ellos presentan? Ellos dicen en su censo que presentaron, que de todos estos registros se encontraron varias cosas. ¿Cuáles son las cosas que encontraron? Que encontraron, cerrando un poco los datos, dos mil registros duplicados, así lo presentan incluso en sus láminas, dos mil registros duplicados, es decir, que de los ciento trece mil registros que presentaban en su página por la mañana, se reducen a ciento once mil, ciento diez mil novecientos sesenta y cuatro. Y de esos dieciséis mil seiscientos ochenta y uno, aproximadamente el quince por ciento, los localizaron. Con todo este censo que lograron con la Secretaría del Bienestar, con los siervos de la nación, lograron localizar a dieciséis mil seiscientas ochenta y un personas. Repito, no de este sexenio, desde que se tiene registro, es decir, agarraron todo el censo y dijeron, encontramos a dieciséis mil seiscientos ochenta y un personas. A ver, permíteme, a ver, Carlet, yo entendí que esta reducción, esta reducción de treinta y cuatro mil quinientos veinticuatro desaparecidos, eran en el sexenio del presidente López Obrador. No, Joaquín. No. De hecho, hay que separar, no son treinta y cuatro mil, son dieciséis mil seiscientos ochenta y uno, pero además ellos sumaron diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres personas que llamaron ubicadas. ¿A qué le llaman ubicados? Es una nueva definición que crearon hoy en la mañana, que incluso lo definió y lo explicó la secretaria de gobernación, que se me hizo muy curiosa la definición, que es, son personas ubicadas. ¿Y qué le llaman ubicados? Es, no los, no los localizamos. Nuestros siervos de la noción los ubicaron. ¿Y qué significa ubicaron? Es decir, no los vieron, no los encontramos, pero algún vecino cuando fuimos a sus casas dijeron que alguna vez nos vio por ahí caminando, o que hablaron por teléfono, tres mil personas nos dijeron que hablaron por teléfono con ellos, o los encontramos en una base de datos. Por ejemplo, por ejemplo, una base de datos estaban en un recibo de la luz con su nombre, o en un recibo del agua, o en un recibo del teléfono. Así, Joaquín, por ejemplo, 14 mil 743 personas de esta, 17 mil 800, todavía aparecen en una base de datos. Es decir, por eso dicen, los tenemos ubicados en algún recibo, en alguna base de datos. Pero si tú revisas incluso su misma tabla, que ahí te la presento, en la tabla donde dice los 110 mil, aparece un recuadro donde incluso ponen, se requiere apoyo de la ciudadanía para contar con mayor información para continuar con su localización. Es decir, ellos mismos están acreditando que no los han localizado. Lo único que están reconociendo, que sí reconocen, que sí acreditan, es que localizaron a 16 mil 681 personas, Joaquín, de estas 110 mil 964. Es decir, de todo este censo que lograron, lo único que lograron fue encontrar a 16 mil 681 personas. Pero insisto, no de este sexenio, desde que se tiene registro. Es lo que yo. Por eso es que no, no se pararon, no se pararon por sexenio, ni por años, Joaquín. A ver, es que yo sí, la verdad ahí, yo tengo la, la confusión. Y a ver si nos contestan para que nos den el dato, ¿no? Ojalá, pero pues nunca he podido entrevistar a la secretaria de Gobernación, me encantaría para que preguntarle nada más, oiga usted, estos, estos reaparecidos, pues sí, son del sexenio del presidente López Obrador, o son de lo histórico de 110 mil. Te puedo asegurar que esto que presentaron es el histórico, lo, lo, lo ideal sería que nos dijeron, de que nos dijeran de qué año, en qué año desaparecieron para poderlos ubicar, para poderlos descontar por año. Pero no, no se pararon por sexenio, ni por año, lo acumularon. ¿Qué creo que pasó? Y esto ya es mi opinión personal, que no le salieron las cuentas, Joaquín, que ellos querían, o que trataban de, de bajar las cifras de su sexenio, y se dieron cuenta que localizaron a muy pocas personas, no bajaron las cifras como ellos quisieron, y lo único que hicieron fue acumular para que no brincara tanto, porque ellos lo que querían era bajar las cifras de ellos para subirlas de, particularmente, Felipe Calderón, y no les salieron las cuentas. Entonces, cuando nada más logran bajar el censo en 15%, no, no iban a salir las cuentas. Aún y cuando bajáramos las cifras, 15% en el sexenio del presidente López Obrador, bajaría de 47 mil desaparecidos a 40 mil, pero también tendríamos que bajarlas en los sexenios anteriores, porque como no sabemos en qué sexenio desaparecieron, tendríamos que bajar el 15% en todos los sexenios, y entonces, pues, no pasaría nada. Incluso, vamos a suponer sin conceder, bajemos las 17 mil localizados en este sexenio, bajaríamos a 30 mil desaparecidos, tampoco tendría menos que el sexenio del presidente Calderón, que tuvo 17 mil. Es decir, no le salieron las cuentas en esta ocasión, los otros datos no salieron como ellos querían que salieran, por eso es que presentaron unas cosas algo raras, presentaron otro dato, el famoso 17 mil 800 de personas ubicadas, que es otra definición que no existía en esta nueva manera de contar, que son personas ubicadas, insisto, pero no son localizadas, es decir, nos dijeron que la vieron, pero nosotros no la localizamos, pero si nos ayudan a encontrarla, se los agradecemos, así lo ponen en la tabla, y nada más encontramos a 16 mil, pero de todo el registro, desde que se tiene el dato de esta historia, de los 111 mil, lo ideal sería que nos presentaran año por año, o sexenio, como ellos lo quieran, pero año por año, de estos 16 mil 681 que localizaron, y de los 17 mil que ubicaron, a qué año pertenece su desaparición, y entonces nosotros si quieren, podemos poderlo restar, a qué año pertenecen, y lo restamos, y ahora sí podemos descontarle a cada sexenio, y entonces ahora sí podemos hacer la sumatoria correcta, y hacer, y poder presentarte el dato correcto, de a qué sexenio pertenece cada uno, pero no nos entregaron información completa, para poderlo hacer. ¿Qué dice la página de desaparecidos? ¿Todavía está publicada hoy de gobernación? Sí, yo todavía la consulté, dos, una hora antes de entrar al aire contigo, a las 12 del día, la consulté, y te presento el dato, lo podemos presentar en la pantalla, dice, todavía hace un momento, desaparecidos en este sexenio, al corte de hoy, cero horas del día de hoy, 47 mil 579 personas desaparecidas, y aún no localizadas, en este sexenio, repito el dato, 47 mil 579 personas desaparecidas, y no localizadas, en este sexenio. Ahora dime una cosa, la página dice a quiénes y han encontrado, a cuántos? Sí, 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 si sumáramos las dos, dice, en total, personas desaparecidas, no localizadas, y localizadas 123 mil, cerrando números, las localizadas dice 75 mil 300, las no localizadas, 47 mil 579, así está, aparece, aparece tal cual en la página, son, incluso, el dato que presentamos, en este momento en la pantalla, si me lo pudieran poner, es screenshot, screenshot de la página de la Secretaría de Gobernación. A ver si lo pueden poner, a ver, entonces, en este sexenio, han recuperado, o han localizado a cuántos desaparecidos? Mira, en este sexenio, han denunciado 123 mil desapariciones, de las cuales han aparecido 75 mil, y faltan por aparecer, 47 mil 500, que son las que siempre hemos reportado contigo, desaparecidos no localizados, 47 mil 579. A ver, cuántos me dices que desaparecieron en este sexenio? Desaparecidos, 122 mil 821, pero de esos sí han aparecido muchos. ¿Cuántos? 75 mil. Son muchísimos, digo, y esto no lo citaron, ¿verdad? No, de esto no comenta nada, porque tampoco comentaron cuántos han desaparecido y no han logrado localizar en este sexenio, insisto, acumularon, acumularon desde que se tiene registro, porque si hubieran dicho cuántos desaparecieron en este sexenio y no han localizado, estamos hablando, Joaquín, prácticamente del 48 por ciento de todos los desaparecidos y no localizados desde que se tiene historia, ha sido en este sexenio, Joaquín, porque si hablamos de 111 mil desaparecidos desde 1960, y en este sexenio llevamos 47 mil 500, pues prácticamente uno de cada dos ha pasado en este sexenio. Qué fuertes datos. ¿Cuál? ¿Datos de ellos? Si hay consenso en el gobierno, no sé, porque esto no lo mencionaron tampoco esta mañana, que las desapariciones en lo que va del gobierno del presidente López Obrador suman 47 mil 579. Esperaría que sí, porque son sus datos, los bajé hace un momento de la página de la Secretaría de Gobernación, insisto, los datos cuadran, ¿eh, Joaquín? Los datos del 110 mil 964 cuadran perfecto, cuadran perfecto con lo que con lo que bajé de la página del histórico, cuadran perfecto, entonces tendría que cuadrar, o sea, me hace sentido que no hayan querido presentar por sexenio porque les hubiera disparado impresionante, y esa hubiera sido la nota, porque ellos hubieran estado reconociendo que efectivamente en este sexenio han desaparecido 47 mil 579, de hecho lo reconocen porque está en su página, pero lo hubieran presentado en la mañanera, y eso a lo mejor no les hubiera gustado mucho. Pero a ver, aquí el dato importante, bueno, uno de los datos, primero el número desaparecidos, 47 mil 579, pero algo que mencionaste que yo no sabía que no se ha mencionado, es que el total de desaparecidos en la que va del gobierno del presidente López Obrador, asciende a? El total de personas desaparecidas, no localizadas, y localizadas, es de 122 mil 891 el corte de hoy. Bueno, 122 mil, de esas 122 mil han encontrado a cuantas? 75 mil. Bueno, pues eso es un dato muy importante, presidente. Así es, al 61 por ciento han localizado, al otro 30, al otro 39 por ciento aproximadamente no lo han logrado localizar. Bueno, pues es un dato muy importante, han, han, presidente, han localizado a 65 mil personas, esto nadie lo ha dicho de su gobierno, aunque está en la página. A 75, está en la página. 75 mil. Sí. Así es, esa es la tabla, la que está al aire en este momento, Joaquín, ese es, esa es la tabla importante. Esta es la tabla de 122 mil 891, ¿no? Así es, esa, esa tabla es directa de la página de Secretaría de Gobernación. A ver, permítame un momento, sí. Estamos hablando de periodo del 1 al 12 de 2018, vamos, del 1 de diciembre del 18 al 14 de diciembre del 23, o sea, total de personas desaparecidas y no localizadas, 129 mil 891. Personas localizadas, ojo, a ver, 75 mil 312 personas localizadas de las 122 mil 891 declaradas como desaparecidas. Repito, esto es un, perdón, es un gran logro, pero no lo dicen, sí, que han localizado a 75 mil, que me dicen que es el 61 por ciento y faltan de localizar 47 mil 579, que son, que es el 38.7 por ciento, ¿es correcto, Carlos? Así es, que es el dato que siempre hemos presentado contigo, que son las personas que están desaparecidas y no localizadas aún en este sexenio. Bueno, pues, me encantaría hablar con Luisa María, alcalde, pero no es posible. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué les han dicho que no? ¿O que sí? Ojalá. Ojalá, Luisa María, pero bueno. Ojalá. Sí, para poder aclarar esto. Y dar a conocer esto. Exacto. Yo es un dato que yo no conocía. Más de 75 mil personas desaparecidas y localizadas en este gobierno. Que no lo dijeron hoy. Son datos oficiales. Y que no lo dijeron hoy. Que no lo dijeron hoy, Carlos. Así es, no lo dijeron por presentar los datos acumulados y se concentraron nada más en las personas localizadas, 16 mil 681, y en las ubicadas, que insisto, es una manera nueva de definir, una nueva definición que hicieron de, de que, de esta definición que te digo de, nos dijeron que las vieron. Bueno, pues gracias, Carlos, por todos estos datos son muy impresionantes, repito, no sé por qué el gobierno no los usa, porque se va más, sabe que, por los 47 mil desaparecidos, que por los 75 mil recuperados, localizados, pues. Así es. Gracias, Carlos, te mando un abrazo, buenas tardes. Fuerte abrazo, me quiero, Joaquín, cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Carlos Pena, director de T-Research. Con la loca, presentó.